Todo el mundo tiene sus defectos que continuamente repite. Ni miedo ni vergüenza pueden curarlos. Óyelo, siéntelo, somos simplemente tu agrupación, literal, por siempre. Cuando estoy muy triste me acuerdo más de ti, cuando estoy sufriendo te deseo más a ti. ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué no puedo dejarte? ¿Por qué tengo que tomarme? Cervecita, dime, ¿por qué? Cervecita, dime, ¿por qué? ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué no puedo dejarte? ¿Por qué tengo que tomarme? Cervecita, dime, ¿por qué? Cervecita, dime, ¿por qué? Cervecita, dime, ¿por qué? Cervecita, dime, ¿por qué? Más alegría. Así, corazón. Cervecita, dime, ¿por qué? Cervecita, dime, ¿por qué? Porque ella me ha despreciado, por eso me amo a ti, por eso te amo a ti Porque ella nunca me quiso, porque ella nunca me amó, porque ella me ha despreciado Por eso te amo a ti, por eso te amo a ti Porque ella nunca me quiso, porque ella nunca me amó Porque ella me ha despreciado, por eso te amo a ti Por eso te amo a ti Porque ella nunca me quiso, porque ella nunca me amó Porque ella me ha despreciado, por eso te amo a ti Por eso te amo a ti Y arriba la cervecita Vamos, vamos Así nos vamos Burkichabamba Sucre Potosí Oruro La Paz Y Santa Cruz de la Sierra Así bailan Mi gente linda de Bolivia América Y el mundo entero Si o no Raúl Ahí está la gentita La gente más chelera Y arriba la cerveza se viva Y arriba la chelita se viva Y arriba la cerveza se viva Sí, me estoy lleno Así, así Toma, toma, tomalo ya Sí, me estoy lleno Así, así Vamos bailando, vamos gozando Literal Por siempre Sí, sí, me estoy lleno No, no lo sé No, pero no lo sé O violaлин Valh la энana No, pero no importa Es mi Delta